La décima y última carrera premio Shevchenko 2020 Trata de hacerla entrar al número 2 Navideño Oriental Tira dos cuerpos de ventaja a los siglos número 6 Brujo Online A tres cuartos cuerpos más abiertos se ubica el número 9 El Márquez A un cuerpo y cuarto por dentro corre el competidor número 3 Guach Inquisidor Descontado ya los primeros 400 metros y el puntero es el número 6 Brujo Online Un cuerpo y cuarto de ventaja lo sigue por dentro el número 2 Navideño Oriental A la cabeza se coloca el número 9 El Márquez Se suma a la lucha por el lado exterior el competidor número 13 Zambucetti Más abierto se ubica el número 7 Valkip Capura Últimos 400 metros y el puntero es el 6 Brujo Online Cabeza a cabeza con el número 9 El Márquez Ya están en la recta final 300 metros finales el puntero es el número 9 El Márquez La cabeza de ventaja lo sigue por dentro Brujo Online A dos cuerpos más abiertos el competidor número 14 Don Watch Moon Los competidores se enfrentan a los últimos 150 para el disco El Márquez adelante Mantiene medio cuerpo lo sigue Brujo Online Más abierto descuenta el número 14 Don Watch Moon en los últimos 20 metros para el disco Cabeza a cabeza varios competidores Pero por dentro corre el 9 El Márquez junto con Brujo Online Y cruzaron el disco 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 Gracias. 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 Gracias.